La verdad es que no podemos ser muy generosos con lo que está pasando porque tenemos un 100% de inflación, que te diría que eso es lo que más le está pegando al bolsillo de la gente. Y si mirás la actividad económica, tuviste una primera recuperación fuerte a principios del año, hasta mitad del año, y ahí se frenó. Y ahora estamos en un estancamiento con inflación altísima. Pero eso no es, te diría, lo más complicado, sino lo más complicado son los problemas que se van acumulando hacia el futuro. ¿No? Que es esta famosa deuda, digamos, del Estado, del Tesoro, que es tan grande que la gente cree que no se va a pagar y por eso los bonos cotizan a 20 y pico de centavos por dólar. Y el otro tema es el Banco Central, que ha estado detonado. Entonces el Banco Central, con una deuda que ya equivale al 207% de la base monetaria. Entonces estás diciendo que para el año que viene, con tasas de interés que están en 707% anual, te genera una cantidad de intereses que nos permite pronosticar que la inflación no va a bajar, como dice el gobierno, sino que muy probablemente se va a acelerar. Además de estos problemas que planteaste, ¿cuáles son las principales variables a tener en cuenta del gobierno actual en la primera parte y del gobierno que venga o continúe en la segunda parte del año? Bueno, creo que el gobierno actual lo que quiere es llegar a finalizar y entregar al gobierno el 10 de diciembre a como sea lugar, tratando de no hacer una maxi de evaluación en el medio. El próximo gobierno, yo creo que va a tener que hacer un programa de reformas estructurales profunda, porque no va a poder seguir pateando para adelante. Y se me ocurre que hasta los propios organismos internacionales que le permitieron al gobierno actual financiarlo contra nada, porque recordemos que este gobierno aplaudía que el Fondo Monetario le decía te damos a dar el financiamiento sin necesidad de hacer ninguna reforma. Yo creo que eso se acaba. Creo que el próximo gobierno, por suerte, va a tener que hacer reformas estructurales profundas para volver a tener un país mucho más razonable. ¡Gracias!